Ser campeón del mundo es un logro que muy pocos clubes pueden presumir, y es que obtener este tan ansiado título requiere mucha entrega, concentración y sobre todo jerarquía. En el caso de Brasil, solo 6 clubes han podido tener el cielo, pero solo 3 lo hicieron en más de una vez. Es por eso que en línea de 5 hemos decidido resumir las campañas de los clubes brasileros campeones del mundo. ¿Quieres conocer todos los detalles de este Motivo Historia? Quédate con nosotros, que aquí te lo contamos. Aclaración, para esta serie en donde repasamos los clubes americanos campeones del mundo, hemos tomado como oficial tanto la Copa Intercontinental como el Mundial de Clubes, así que sin más, empecemos con el video. El club que abre este recuento de los clubes brasileros campeones del mundo es Flamengo, equipo que vivió el año más glorioso de su historia en 1981, y es que fue en esa temporada donde el Mengao tocó el cielo. Todo empezó en la Copa Libertadores, torneo que hasta ese momento le había sido esquivo. La fase de grupos la pasó de manera muy ajustada al estar igualado a 8 puntos con Atlético Mineiro. Sin embargo, el FLA se quedó con el grupo luego de un partido de desempate, en donde su rival se quedó con 6 jugadores a los 35 minutos de juego, después de 5 expulsiones. La semifinal fue mucho más fácil, y es que el equipo brasilero ganó sus 4 partidos, por lo que sumó 8 puntos, 5 más que Deportivo Cali, que se quedó con el segundo lugar. En la final esperaba a Cobreloa, equipo revelación del torneo que también buscaba su primera consagración. En la ida, el Mengao se impuso por 2-1, mientras que la vuelta en Chile fue derrotado por la mínima, así que la final se tuvo que definir en un partido de desempate en Montevideo, ciudad que vio a Flamengo alzarse con el título al ganar por 2-0. Este triunfo le dio el pase al FLA de jugar la Copa Intercontinental, en donde esperaba el Liverpool de Inglaterra, equipo que se consagró en Europa al derrotar en la final al Real Madrid en París. Tokio fue la ciudad elegida para albergar este decisivo encuentro. El partido se abrió rápidamente al minuto 12 con goles de Nunes a favor del Mengao. Asimismo, al 34 Adilio aumentó la ventaja para los brasileros. Finalmente, otra vez Nunes, al 41, decretó el 3-0 final para darle a Flamengo el campeonato del mundo. Dos años después de lo acontecido con el FLA, fue el turno de gremio. Cluque, al igual que Flamengo, obtuvo su primer torneo continental en la década de los 80. Su consagración en la Copa Libertadores llegó luego de que supere de manera sencilla el Grupo 2, en donde ganó cinco encuentros y empató uno. Ya en las semifinales, el tricolor gaucho se impuso a Estudiantes de la Plata y América de Cali, y se quedó con el liderato y el pase a la final. La llave decisiva sería ante Peñarol, club ya acostumbrado a estas instancias. Pese a ello, el equipo brasilero supo sacar un valioso empate a uno en Montevideo, dejando todo listo para la vuelta en Porto Alegre. En ese recinto, el local se impuso por 2-1 y alzó su primer torneo internacional. La cereza del pastel se dio en Japón, país que, como ya era costumbre, fue el elegido para albergar la Copa Intercontinental. El rival fue el Hamburgo de Alemania, club que llegó a esta instancia después de derrotar a la Juventus en la final de la Copa de Europa. A los 37 minutos, el equipo brasilero se puso adelante por medio de un gol de Renato Gaucho. El 1-0 predominó hasta el minuto 85, momento en el que Hamburgo empató las cosas por medio de Michael Trudder. Sin embargo, el destino tendría algo más preparado para Gremio, y es que, al minuto 93, Renato Gaucho volvió a anotar para darle el agónico título al equipo brasilero. Pero Gremio no fue el único equipo de Porto Alegre en consagrarse mundialmente, y es que, yéndonos a la vereda de enfrente, nos encontramos con Internacional, equipo que tuvo su momento de gloria en el 2006. En la Copa Libertadores, el equipo brasilero pasó de forma sencilla a la fase de grupos, al quedarse con el liderato con 14 puntos. Esto luego de sumar cuatro triunfos y un empate. Ya en la llave de eliminación directa, el Inter superó a Nacional de Uruguay, Liga de Quito y Libertad de Paraguay para llegar a la final. En esa instancia, esperaba Sao Paulo. Cluque, en el partido de ida, no pudo aprovechar su condición de local, y perdió por 2-1. La vuelta, jugada en Porto Alegre, fue otro partido lleno de goles y terminó 2-2, entregándole el título a Internacional. Para ese momento de la historia, la Copa Intercontinental había dejado de existir, y había sido reemplazada por el Mundial de Clubes, un torneo que contaba con los campeones de todas las confederaciones. En las semifinales, el equipo brasilero enfrentó al Al-Jali de Egipto, club campeón de la Liga de Campeones de la Confederación Africana. El encuentro se abrió al minuto 23, obra de Alexander Pato. Sin embargo, Flavio igualó las cosas al 54. Es así como llegamos al minuto 72, momento en el que Luis Adriano marcó el 2-1 definitivo, con el que selló la clasificación a la final para los sudamericanos. Mientras tanto, en la otra llave, Barcelona había derrotado fácilmente a la América por 4-0, por lo que el equipo español, que era el flamante campeón de la Liga de Campeones de Europa, tras ganarle al Arsenal en la final, sería el rival de Internacional. Aquel club tenía entre sus filas a jugadores de la talla de Carles Puyol, Andrés Iniesta y Ronaldinho. Sin embargo, esto no fue suficiente para quedarse con la Copa, ya que el Inter se quedó con el título mundial tras un gol de Adriano Gaviru al minuto 82 de juego. Si de Mundial de clubes queremos hablar, pues debemos mencionar a Corinthians, club que se quedó con la primera edición de este torneo en el año 2000, único año en donde se disputó a la par con la Copa Intercontinental. Los llamados a disputar este torneo fueron ocho clubes, los campeones de cada confederación, Real Madrid que fue invitado y Corinthians, club que se había consagrado en el Brasileirao, liga del país anfitrión de este torneo. El Timao fue emparejado en el grupo A junto al Real Madrid de España al Nacer de Arabia Saudita y Raja Casablanca de Marruecos. En su debut, Corinthians derrotó por 2-0 al club africano, mientras que empató a dos en su encuentro contra los merengues. Por último, cerró esta etapa al ganarle por 2-0 al conjunto asiático. La tabla ubicó en primer lugar al club brasilero con 7 puntos, mismas unidades que el club blanco, que se quedó a tan solo un gol de arrebatarle el cupo a la final al equipo dirigido en ese entonces por Osvaldo de Oliveira. El rival fue un club de su mismo país, Vasco da Gama, que se había consagrado en la Copa Libertadores de ese año. En un estadio maracaná repleto, el Timao se quedó con la primera edición del Mundial de Clues por la vía de los penales luego de empatar 0-0 en el tiempo regular. Pero la gloria para Corinthians no quedó ahí, sino que 12 años después, el equipo brasilero viviría su año más glorioso, y es que por primera vez en su historia conseguiría la Copa Libertadores de América. En su camino, el Timao pasó fácilmente la fase de grupos al acumular 14 puntos de 18 posibles. Ya en la fase de eliminación directa, los dirigidos por Tite eliminaron a Emelec, Vasco da Gama y Santos para llegar a la gran final. Boca Junior de Argentina esperaba en esa instancia. Kluke volvía a una final después de 5 años. La Ida se disputó en la bombonera y fue empate a 1, dejando todo servido para la vuelta. En el estadio Pacámbú de Sao Paulo fue el recinto que vio la victoria por 2-0 de local para consagrarse como campeón y clasificar al Mundial de Clues. Al igual que con Internacional en 2006, el rival en las semifinales fue el Al-Akli de Egipto. En ese encuentro, los brasileros se impusieron por 1-0, producto de un gol de Paolo Guerrero al minuto 30. Por otro lado, Chelsea, Kluke al igual que Corinthians había salido campeón continental por primera vez en su historia, esperaba a los dirigidos por Tite en la gran final. El equipo inglés se había consagrado en Europa luego de derrotar al Bayern Múnich por penales en la Liga de Campeones y tenía entre sus filas a jugadores como Peter Sech, Frank Lampard y Fernando Torres. Eso no fue ningún impedimento para que Corinthians se impusiera en el partido. Y es que, al minuto 69 de juego, otra vez Paolo Guerrero anotó a favor de los brasileros, otorgándole el título en tierras niponas. Con este equipo, cerramos la primera parte del informe. Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que todavía falta mencionar a dos clubes más que tocaron la gloria. Pero eso queda para el siguiente video. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Asimismo, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok. Los links están en la descripción del video. Nosotros somos Línea E5. Hasta la próxima.